ese hombre significa y no se calla que me pongo a pensar la cosa lula da silva tiene 73 años estos tipos no piensan uno tipo que ellos no piensan en el retiro o no sé después que han robado tanto oye no piensan en quedarse en la casa en ver televisión en leer en escribir una que va a estar escribiendo ese memo pero no sé en verse una serie en netflix o ver no sé dedicarse a la vida tranquila a los nietos a la familia no no los tipos quieren morirse en el pueblo como como biden que en cualquier momento ese señor pelagajo porque por éxito no eso ya es algo importante como estamos llegando a una gerontocracia envejecen en el poder los tipos quieren que los saquen del poder bueno en en la camilla ya rumbo para la morgue eso está pasando con lula no te deprimas sienta alegría escucha bien lo que te estoy diciendo te lo repite dará paría chávez está en el infierno son Estamos haciendo 구36 área de la camilla de bolondas 11 Letra 7 11 12 25